Hola Atmanicos, bienvenidos a Atma Games Bueno, bienvenidos a un nuevo gameplay Esta vez Rayman Legends para Wii U Y como veis, hemos desbloqueado un nuevo mundo Esto fue en el gameplay anterior Se trata de Sapos y Príncipes Pues vamos a ver que nos espera en ese nuevo mundo Bueno, ya además hemos alcanzado 1000 Looms No, perdón, hemos alcanzado un nivel de alucinar genialidad Y nos regalan 1000 Looms, fantástico Ah mira, y nos habla el paisano Bueno, tendremos que entrar aquí, ¿no? En este mundo Vale, este está completado Este también Vale, este es el que nos queda El Bosque Encantado Vamos a ver que nos espera en el Bosque Encantado Cuantos encantamientos Wow Eso sí que es velocidad Vale, creo que aquí vamos a utilizar el Gamepad mejor Si hay Looms Para poder iluminarlos en Violeta Y de esa manera conseguir más Looms Vale, ahí está en Violeta Vamos a ver Fantástico Hay otro en Violeta, muy bien Incluso Incluso te puedo Te puedo estirar la moneda Que guay Aquí hay uno De color violeta Lo malo de este compañero de Rayman Es que es bastante barrigón Y claro El control es bastante complicado El control es bastante complicado Bueno, volvemos a estar En el mismo caso de Del anterior Gameplay Saltando Y si habéis memorizado bien Las plataformas con pinchos Nos No será muy difícil En este caso No hemos perdido A eso hemos Nos hemos quedado sin un corazón Pero Seguimos vivos Que es lo que importa Y ahí tenemos otro corazón Que guay Da gusto tener amigos así Muy bien A ver, aquí abajo hay un amigo En apuros Habrá que rescatarle Muy bien Se trata del primero Del primero amigo azul Del primero amigo azul Ahora, cuidado con la roca Ah, bueno Hay un hueco ahí En el que podemos estar Se puede saltar Bien Hay una moneda Ah, vale Tenemos que saltar justo por ahí de abajo Y arriba tenemos una jaula Interesante Entonces Podríamos ir Arriba Ah, mira Podemos rescatar a este Y luego subimos arriba Hay que ser muy habilidoso para esquivar Estas trampas Y ahora se puede coger Esa jaula de De loons A ver Cuando es el momento Uy Estamos muy cerca, estamos muy cerca Vale Vale, tenemos que quedarnos ahí Exactamente En esa plataforma y saltar Y ahora podemos continuar hacia la derecha Todo violeta Genial Y ahora, a ver si No, no te puedo hacer Sí, ya te ha acercado la moneda Muy bien, así da gusto eh Porque si no, no lo hubiéramos podido conseguir Todos los blooms en violeta Y aquí tenemos otra jaula Que eso sí, la jaula no la podemos acercar Tenemos un amigo arriba Que lo podemos conseguir Yendo por la derecha Exactamente por ahí Saltamos Y ahí lo tenemos, vale Se alegra de vernos Y ya está libre Y aquí tenemos otro Viejo enemigo Y bueno, aquí Arrastrando la moneda Vamos compañera Estupendo Y ya está Ya está Conseguida Es un puntazo esto del gamepad Puedes hacer maravillas Y simplifica Bueno, la La jugabilidad Un montón Aquí tenemos otra moneda Wow Se la ha cargado sin hacerle cosquillas Es increíble Todo es en violeta Toma la moneda La hemos cogido Pero nos hemos muerto No pasa nada, seguimos intentándolo No hay que echar No hay que venirse abajo Venga, otra vez Que hay tiempo Hay tiempo Toma la moneda Eso es Bueno, es cuestión de aprenderse más o menos Las zonas, vale Vale Ahora sí Ahí Había una jaula creo A la mano izquierda Sí, una jaula oculta Donde podemos liberar A otro viejo amigo Bueno, no sé si Rayman lo conocerá de algo pero Creemos que es un Un amigo A ver si lo conseguimos Está resistiendo Pero bien, ahí lo tenemos Estamos Contento de vernos Y nos va a obsequiar con algo Con otro corazón Wow, que generosos Genial Bueno, ahí abajo habrá algo Vale, esto se puede convertir en violeta Y ganar más lunes Wow, y había otro ahí, no me había dado cuenta 150 Pues yo creo que están todos, eh Están todos liberados Y ahí tenemos las tres copas Vamos a ver la entrega de premios 150 300 Bueno, 450 Tenemos ahí el trébol Y llegamos a los 600 con muchísima facilidad Otra fase divertida Bueno, pues protagonizada por Rayman Y por Globox Bueno, un nivel simpático Un nivel desenfadado Y bueno, ya nos queda menos para llegar a los 700 Que es el total de amigos que tenemos que rescatar Wow, y ahora se desbloquean varias fases más Tenemos la fiesta de los muertos Vale Bueno, pues yo creo que lo podemos dejar por aquí Ya que se han desbloqueado un montón de... De fases nuevas No dejéis de jugar Y no dejéis de vivir Música 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 O sea, o sea, es muy bien.